¿Cómo están? ¿Cómo estamos esta noche? ¿Ya ven? ¡Ya! 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 Y después de estreno, esta canción todavía no se hablaba de un ploso, entonces estreno Pero ya, yo lo sé, que el paper dice que lo que más te gusta, lo que más te gusta. ¡L-L! 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 Observando tu cuerpo en acción, me quedo bien atento mi amor, pues no lo puedo creer, ah, que Dios te haya bendecido. ¡L-L! Con este cuerpo, mujer, que me puso mal, que está bien brutal, déjame acercarme aunque sea un ratito, nena, pues tu movimiento a mí me castigó, no lo puedo creer, no lo pude sostener, si tú me dejaste de ti pa' reggae, nace, observando tu cuerpo en acción, me quedo bien atento mi amor, pues no lo puedo creer, ah, que Dios te haya bendecido. que Dios te haya bendecido, con ese movimiento, pues es tu dulzura que me tiene bien violento, no me puedo aguantar, te quiero azotar, te pido dame un gatito de tu cuerpo, algo de tu cuerpo mira me provocó, algo de tu cuerpo mira me impresionó, no me puedo aguantar, te quiero insular, déjame azotarte por delante y por detrás. y los dos ya peleando, sudando, guayando, el party empezando, dime si te esta gustando, pues sinceramente yo estoy bien involucrado, vergate y siente como estoy agorotado, y los dos ya peleando, sudando, guayando, el party empezando, mujith y testagossit. Pues sinceramente yo estoy bien involucrado Pégate, escente, porque estoy acortado Observando tu cuerpo en acción Me quedo bien hasta esto, mi amor Pues no lo puedo creer Que Dios te haiga bendecido Y los dos ya peleando, sudando, guayando El party empezando, que me sienta, está gustando Pues sinceramente yo estoy bien involucrado Pégate, escente, porque estoy acortado Y los dos ya peleando, sudando, guayando El party empezando, que me sienta, está gustando Pues sinceramente yo estoy bien involucrado Pégate, escente, porque estoy acortado Nadie, nadie, hoy Y representando a San Diego Music Family Gordo, much love, papa Ya tú sabes Bueno mi gente, vamos a estar aquí Give me up a mucho San Diego Family, baby Represento Muchas gracias a todos Música 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 ¡Gracias!